Música Me has peinado al corazón Música Mi alma no da razón Mi corazón aplastado Puede y no me ha contado A ver, a ver Dime mi amor Oh, como Como me duele el amor Ah, corazón espiado Como duerta, como duele Ah, ah, como me duele el amor Como duele, como duele el mar Cuando no quieres rellarlo Pero de mi de mujer Se acompina a mirar Ay, ay, ay Como me duele el amor Ah, ah, ay, corazón espiado Como duele el amor Ay, 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 como me duele el amor Ay, ay, corazón espiado Ay, 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 como me duele el amor Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Cómo duele el corazón Cómo duele nuestra tribu Si te cae un lado amor Una sola estima 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 Una sola estima